Bueno Leo, a ver, fueron, imagino, días difíciles para el grupo y principalmente para vos con lo que pasó el otro día en cancha, el silbido de la gente, ¿cómo lo tomaste? Buenas tardes para todos, y sí, la verdad que momentos difíciles, pero bueno, acá estamos para poner el pecho nuevamente, seguir trabajando. Obviamente que no nos gusta perder, se entiende el malestar y el enojo de la gente. Hemos tenido dos partidos de locales, donde uno fue el clásico y la verdad que las dos derrotas duelen y mucho. Obviamente que al hincha lo entiendo, tengo bien en claro que tengo que mejorar muchísimas cosas, y bueno, para eso estamos, nuevamente para enfocarnos en el trabajo, poner la cara. Tal vez no salí antes a hablar porque entendía que no era el momento, puede ser también un error mío personal de no salir a hablar antes, porque también la gente necesitaba que alguien saliera a hablar y bueno, por diferentes situaciones uno a veces se toma su tiempo y bueno, yo creía que hoy era el momento de salir a hablar y también de aclararle o de charlar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, para eso estoy, me brindo totalmente hacia el hincha, hacia ustedes, me brindo día a día, así que bueno, para eso estoy acá, para charlar con ustedes, lo que quieran. Y bueno, obviamente que son momentos y situaciones donde se va a salir trabajando y de la mejor manera, pero sobre todo estando unido. ¿Cómo tomó el grupo la salida de Fernando Gago? Me acuerdo la última vez que charlamos, fue en cancha de San Lorenzo, tu gol, el abrazo y el apoyo total al técnico. Obviamente que a nadie le gusta que una persona pierda el trabajo y menos de la manera que se dio, es un entrenador que mientras él estuvo creo que sacó el 60% de los puntos, dejó una identidad de juego que donde cuando se ganaba se reconocía y mucho y bueno, nos dolió de la manera en que se fue, pero sabemos que ahora este cuerpo técnico que está Sebastián y Ezequiel a la cabeza, tienen las mismas ganas o ideologías de juego y las mismas ganas, así que bueno, ahora trabajando con ellos de la mejor manera y tratar de salir adelante. Leo, hace muchos años que estás en Racing y siempre desde que estás vos, incluso, grupos unidos, se vio esa fortaleza justamente de las relaciones humanas. Se habla mucho, por eso está bueno vos como capitán que puedas aclarar del vínculo con Emiliano Vecchio, de la situación de Almendra que no estuvo concentrado, ¿qué podés decir vos al respecto y cómo están esos vínculos y si es real las cosas que se hablan? Sí, se habló mucho, por eso dije al principio, tal vez dejéis pasar mucho el agua, tendría que haber salido a hablar antes. Creo que los que no me conocen se van a agarrar de esos comentarios, pero las personas que me conocen sinceramente en el día a día dentro del vestuario saben cómo soy. Obvio que son situaciones que molestan, en lo personal molestan y en lo grupal también porque en el día a día dentro del vestuario nosotros manejamos lo mejor posible, pero ya te digo, creo que los que no me conocen obviamente se van a agarrar de esos comentarios que se hicieron y los que me conocen sinceramente lo van a dejar pasar, no le van a prestar atención y saben que nosotros dentro del grupo, tanto yo y mis compañeros, estamos más fuertes que nunca. La situación de Agustín, la verdad que no sé si saben o no, pero Agustín ni siquiera estaba en el vestuario el día que hicieron el comentario ese, lo que salió, Agustín no estaba en el vestuario, estaba en el doping. Una vez que salió del vestuario se enteró con toda la situación de que ya no teníamos entrenador, de que estábamos nosotros en el vestuario. Y bueno, después salió el que salió y de parte de Emiliano, obviamente que me debo imaginar las ganas y la desesperación que debe tener por jugar. Pero bueno, que digan que yo o mis compañeros sacamos o ponemos a alguien del equipo, te vuelvo a repetir, seguramente los que no me conocen se agarrarán de eso. Estoy tranquilo porque los que me conocen realmente saben cómo soy, cómo me manejo, jamás haría algo así. Estoy para aportar en este club. La gente me ha adoptado como uno más. Desde que llegué el primer día me abrieron las puertas, tanto los dirigentes, compañeros y el hincha siempre me trataron de la mejor manera. Y lo que yo más quiero obviamente es ganar, ganar títulos. Es lo que me acostumbré en este club, es lo que más deseo, es lo que anhelo día a día y lo que trato de contagiar a mis compañeros. Sí, obviamente, como digo, vuelvo a repetir, me tomé mi tiempo para salir a hablar. Cada uno tiene sus momentos y bueno, yo creo que tal vez salir a aclarar un poquito la situación antes era mejor o no sé. Pero sí que el hincha se merece siempre el respeto y que alguien venga a hablar. Y bueno, yo creo que hoy para mí era el día indicado de salir a hablar porque hay situaciones que a veces sobrepasan. Y por eso estoy acá para aclarar que nosotros dentro del vestuario lo único que queremos es tratar de ayudar al compañero que tenemos al lado y de salir de esta situación lo antes posible.